Francisco, según tu experiencia, ¿para qué fecha crees tú que estaría en el mercado para vacuna? Para diciembre. Para diciembre, mi querido amigo. Sí, mi querido Alberto, no creo que antes. No creo que antes. Ya ahorita, después de que pasen estos, pues viene el periodo de producción, pero dicen, ah, son dos mil millones. Es que yo nunca me los he imaginado en cajita, mi querido Alberto. No, pero es como el dinero. Ya nos acostumbramos a que digan, tres mil millones, dos billones, quién sé qué, y nos quejamos porque el jitomate subió 50 centavos. Pero bueno, sí, es verdad, dicen dos mil, pero dos mil millones para el número de habitantes del mundo es irrisorio. Pero sí, faltan cinco mil millones. Cinco mil millones más los que se acumulan en esta semana, Lilia. Por fin, la población mundial. Ahorita, si no mal recuerdo la última cifra que vi, son de siete mil quinientos millones de habitantes en el mundo. El problema es serio. El problema realmente es sobrepoblación, es serio. Sí. Entonces, entonces tendríamos vacuna para la fecha en que confluyera el coronavirus cuando hay influenza. Así es, amigo. Una excelente noticia, ¿no? Bueno, pues depende de donde la quieras ver, porque dijo el señor este Brad, la vacuna va a estar lista a tiempo. Yo dije, ¿a tiempo para qué? ¿A tiempo para tus procesos electorales? ¿A tiempo para que festejemos la Navidad? ¿Qué quiso decir con el a tiempo? ¿A tiempo de evitar que en lugar de 80 lleguemos a 200 mil muertos? O sea, ¿a tiempo de qué? Yo no entiendo esas expresiones, la verdad. ¡Exacto! ¿A tiempo de qué? Pues yo espero que haya sido en un sentido muy amable decir que a tiempo de que llegue el mes de confluencia entre octubre y diciembre de la influenza y podamos contar con las dos vacunas. Porque también es preocupante, Alberto y Lilia. Por eso te voy a hacer la pregunta, porque si llegara, o sea, si seguimos en esta tendencia y se junta el coronavirus con la influenza, los hospitales van a reventar, Francisco. Ah, no. Totalmente. El hambre con las ganas de comer. Totalmente. Y la mortalidad va a ser brutal. La morbilidad. Olvídate de los 200. ¿Sí? Nos vamos ahorita, si ya tenemos cerca de 400 mil casos, nos vamos a ir a un millón. Entre influenza y con la virus. ¿Sí? Entonces sí vamos a tener complicaciones muy serias. Porque además puede haber las dos infecciones coexistiendo. Por eso te hacía la pregunta, porque el siguiente escenario posible, con este ritmo de crecimiento que tenemos del coronavirus y la entrada en octubre, que aproximadamente la influenza, pues haría ya verdaderamente inmanejable totalmente las dos crisis, pues. Sí. Sí, si no tenemos, si no empezamos verdaderamente el primero de octubre a vacunarnos contra la influenza, si nos va a agarrar la repunte o la bajada o la resubida o lo que quiera del coronavirus, ¿no? Y es que a eso voy, Francisco, porque en la entrada del periodo de vacunación de influenza, también hay que ligarla con los datos que nos han dado, que seguramente tú tienes conocimiento mejor, y que es la caída en el sistema de vacunación mexicano. Bueno, según la OMS, en las coberturas universales que teníamos en México, por ejemplo, se ha caído a un 78% cuando teníamos el 100% de cobertura. Entonces, si la debilidad ya es presente en el esquema de vacunación mexicano, es de pensarse, o lo lógico sería pensar, que también en la influenza vamos a tener un esquema de vacunación débil. Sí, así es. ¿Vamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!